La economía argentina no es ni menos lo más importante de nuestro país hoy por hoy y por eso está Diego de Quino como siempre aquí en Bien Directo Federal. Diego, ¿cómo estás? Lisandro aquí de Bien Directo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Lisandro? Buen día. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, primera cuestión principal, decíamos, el tema del día era el apoyo que va a recibir el gobierno de Javier Milei según el FMI, un fondo de resistencia. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? ¿Se sabe qué monto? ¿Para cuándo? ¿Hay precisiones? ¿Tenés precisiones al respecto para comentarnos? Vos sabés que te escucho muy bajo, no sé si me pueden dar un poco más de retorno. Bien, 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 vamos a ver si ahí nos escucha mejor, si no vamos a tratar de solucionarlo, Diego. Pero te decía... Ahí te escucho mejor, dale. Bien, bien. Porque a ti me he escuchado bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Te decía que como tema del día estamos presentando el apoyo que ha anunciado el FMI con un fondo de resistencia al próximo gobierno entrante de cuando ingrese, obviamente, Javier Milei. Te decía, esto es así, está confirmado oficial, ¿sabés o hay precisiones al respecto? Y si las hay, te pregunto, obviamente, en qué puede cambiar, cuánto puede cambiar y cuánto es también el desembolso. Seguramente será un desembolso de dinero en millones de dólares, ¿no? A ver, digamos, la noticia que ha trascendido a través de declaraciones de la titular del Fondo Monetario es que estaría en condiciones de ofrecer la asistencia a través de un fondo que tiene creado el FMI desde la pandemia, que le llaman fondo de resiliencia y no sé qué otra palabra. Ese fondo en realidad está pensado para cuestiones de coyuntura de ambiente o como fue el caso de la pandemia y probablemente le podrá servir al gobierno argentino para encarar algunas políticas que tiene que ver a cabo. Yo no creo que ese fondo se puede utilizar para situaciones de estrés financiero ni tampoco creo que ese fondo lo puedan utilizar para modificar el acuerdo que tiene hoy el país vigente en materia de crédito y otorgado. Con lo cual yo tomaría con pinzas mi información y por otro lado el monto que ha trascendido en términos de las necesidades financieras del país, que vuelvo a repetir, no creo que se pueda aplicar para este propósito, no es significativo porque entiendo que Argentina estaría en condiciones de poder recibir de ese fondo alrededor de 3.000 millones de dólares. Obviamente que si eso se aplica a política de infraestructura o política de gestión, sí es significativo porque para que tengamos referencia, las dos obras de infraestructura más grandes que tiene Argentina hoy que son las represas del sur, financiadas por bancos chinos, es una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares. Pero insisto con esto, no creo que esto lo puedan utilizar para los problemas de estrés financiero o el canje de LELIC que aparentemente se quiere llevar adelante. Bien, bien. Y tampoco, claramente, porque como ven, decís, la información no ha trascendido tan específicamente o particularmente. No es, bajo ningún punto de vista, esto que decía Javier Milei de que iba a tener un ingreso de dinero para hacerla o para pasar a dolarizar la economía, esto tampoco es que no se lo piense la gente que está viendo, escuchando y que ya cree en un gobierno dolarizado de Javier Milei, esto tampoco es ni cerca para una economía dolarizada como es la que planteó por lo menos Javier Milei. Es que no, no, no hay manera que se pueda usar estos fondos para dolarizar la economía. Totalmente. La dolarización de la economía de llevarse a cabo tiene que ocurrir con los propios dólares que tienen los argentinos o con algún sistema como originalmente yo entiendo que ellos habían ideado, de una obtención de crédito de muy largo plazo a través de un truce o algo parecido que permitiera crear un fondo como una especie de patrón dólar a partir del cual se podría capturar los pesos circulantes, pero yo entiendo que esa idea la tienen por el momento suspendida. Sí, totalmente, totalmente Diego, porque claramente es inaplicable, por lo menos en este arranque del gobierno. Por otra cuestión del gobierno de Javier Milei, Diego que se viene. Por otra cuestión, aparte, más allá del tema del día, como comentábamos, recién se hablaba de una cuestión de la inflación, que obviamente es el problema que aqueja a la Argentina, sin lugar a dudas, pero también hay una disminución, una baja del dólar, sobre todo desde, y corregimos si no es así, por supuesto, pero digo, desde la elección, desde el Balotage hacia aquí, no ha pegado un salto como para ahí, si se creía o se podía llegar a esperar el dólar, sino que ha disminuido. ¿Por qué crees que es así? En los últimos días antes del Balotage se sabía que había un parate en el dólar blue, por supuesto estamos hablando del dólar blue, ¿no? Porque hubo una cuestión de que había mucha investigación, inspección de cuevas y demás, creo que en este caso ya no es así, y de hecho ni siquiera está interviniendo el Estado argentino en el mercado paralelo, o por lo menos, a ver, empresarios llegados al Estado, eso es justamente así. ¿Por qué el dólar en este caso, aún así, sigue bajando su precio, el dólar blue? Mirá, yo creo que la explicación más plausible tiene que ver con que los dólares financieros, que son el dólar bolsa y el contado con liqui, son las fuentes, digamos, con las cuales se puede darle oferta al dólar blue, que es informal, han bajado. Y esos dólares, los financieros han bajado bastante y se contienen en valores inferiores porque ha habido una revalorización de los bonos argentinos, tanto los que cotizan afuera como los que cotizan localmente, en dólares. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, esto tiene que ver, me parece, con dos fenómenos. Uno, porque hay una expectativa, como pasa siempre en todo proceso electoral, en donde esa expectativa lo que hace es devolvernos a los argentinos confianza respecto al futuro. ¿Cuánta confianza? Bueno, eso veremos, digamos. Por el momento no es tanta la confianza porque no es que el dólar está barato, ¿sí? Y por otro lado, creo que lo otro que ayudó es que, esto que señalábamos antes, que el gobierno que va a subir el día de diciembre, aparentemente decidió poner entre paréntesis el programa de dolarización. Porque yo entiendo que si la confianza fuera igual que ahora, pero estuviera vigente la inminencia de una devolverización de la economía, muy probablemente estos dólares informales y los dólares financieros que abastecen al mercado informal, digamos, estarían más altos. Diego, lo último al respecto, me parece interesante esto que comentabas, ¿no? Primero la explicación, o algunas posibles explicaciones de por qué la baja del dólar, Blue, y esa cuestión que también ha rondado en la campaña, obviamente, sobre todo esta cuestión de dolarizar la economía que plantea Javier Milego, que planteó en su propuesta de campaña y lo que, como bien decís, está en suspenso. Obviamente decías, la única manera o a las opciones que eran es, o los dólares circulantes o un fondo que pueda llevar un préstamo a largo plazo. Pero hay una cuestión que, o una, no sé si vamos a poner el nombre de falacia o no, no sé si falacia, pero sí algo como un imaginario social que hay gran cantidad de dólares en la Argentina, muchos de ellos en los roperos, en los colchones, en el enterrado, donde sea, más allá que no estén afuera. Digo, dólares físicos. Te pregunto, esto es así y si, en ese caso de ser así, se podría pensar, que de hecho lo dijo Victoria Villaruel en alguna propuesta, en algún debate, se podría pensar en neutralizar una economía sacando los dólares que son en negro, claramente, desde los ahorros de los argentinos? A ver, son como dos partes. Lo primero, digo, sí, es cierta la afirmación de que en Argentina hay una cantidad muy importante de dólares físicos atesorados por particulares, es decir, por los argentinos, dentro del territorio, porque diferente cuando están en este territorio que es Cuba. Eso se estima, también no tiene nada la estimación, porque son estimaciones indirectas, pero es algo que debe estar alrededor de entre 100 a 200 mil millones de dólares. Entonces, para que lo pongamos en razonamiento, es entre 5 a 10 veces las reservas brutas que tiene el Banco Central, con lo cual eso muestra que es una cantidad muy alta. Y por otro lado, tenemos la mayor cantidad de dólares físicos per cápita del mundo, equivalente, supuestamente, a algún otro país como puede ser Rusia. Pero tenemos incluso más dólares físicos en proporción que los americanos, que son quienes emiten el dólar. Entonces, eso es cierto por un lado. Por otro lado, el tema de dolarizar con los ahorros argentinos, ahí se mezclan dos cuestiones, porque primero, prestemos atención que estos dólares físicos no rinden nada, ¿cierto? Lo que rinden es porque el precio del dólar aumenta, pero no son activos ni inversiones que tengan una tasa de interés, es decir, no son en un plazo fijo, no están en un bono. Ahora, ¿qué pasaría si esta masa de dólares, una parte importante de ella, ingresara a la economía de manera formal a obtener rendimiento? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, comprando acciones, comprando bonos, no con pesos, sino con dólares, ¿entiendes? Y de pronto eso se manifestará en dólares en economía formal, es decir, dólares bancarios, para decirlo de otra manera. Para que eso pase, la gente debería llevar sus dólares físicos al banco, depositando y desde allí poder comprar bonos, poder comprar acciones, poder hacer transacciones económicas legítimas. Comprar bienes, cancelar esas compras con los dólares bancarios. Para que eso pase, obviamente que hay una distancia enorme, porque yo digo, si Argentina hoy va a salir a llevar sus dólares físicos a depositarlos en un banco, cuando en realidad está ocurriendo lo contrario, ocurrió lo contrario en los últimos años, que los pocos dólares que había en los bancos la gente los retirara. Si esto ocurriera, supongamos que de pronto los argentinos se despierten una mañana y deciden llevar la mitad, un tercio, un cuarto, estamos hablando de 50 a 100.000 millones de dólares los bancos, y lo pusieran adentro, automáticamente eso haría que el país tenga muchísimas más reservas y haría automáticamente que la economía podría funcionar con esos dólares depositados, porque eso es mucho más que el circulante monetario que hay hoy en la economía. Para que tengan una idea, todos los depósitos de los bancos argentinos, todos, son 38 billones de pesos. Al dólar blue, más o menos, son 31.000 millones de dólares, pero eso incluye caja de oro, cuenta corriente, plazos fijos. Yo entiendo que la vicepresidenta electa, cuando hizo su afirmación, tenía que ver con este razonamiento, que no estaba pensando en expropiar algo expropiable. No sé si me explico, porque los dólares guardados en el colchón, en el tarro de leche nido, en el ropero, son dólares no declarados, con lo cual es algo que técnicamente no existe, con lo cual no se puede expropiar. La única manera que se puede expropiar es que eso se manifieste. Ahora, para manifestarse, tiene que haber varias cuestiones. Alguna de índole legal, porque no es que alegremente alguien puede llevar al banco 10.000 dólares, 100.000 dólares, 10.000 millones de dólares, es decir, los depósitos, porque tienen que ver con el origen de los fondos. Y por otro lado, algo de incentivo. Hoy, repito, no hay ningún tipo de incentivo para que la gente saque sus dólares físicos y los lleve los bancos. El incentivo, por el momento, sigue siendo el contrario. Diego, impecable. Muchísimas gracias por los minutos y por todas las explicaciones perfectas realmente y para entrar en conocimiento, ¿no? Además, incluso para anticiparnos a lo que sería una economía dolarizada, o potencialmente, y de qué manera podría ser. Bueno, los primeros atisbos nos explicaste de manera brillante en tu caso, así que te agradecemos y, por supuesto, retomamos el contacto prontamente. Un abrazo grande. Muchas gracias y que tengan buenas jornadas.